La Asociación Colombiana de Camioneros dio a conocer del cierre del Puente Internacional de Rumichaca por parte de camioneros ecuatorianos, ya que no están de acuerdo con los relevos de conductor que se realizan en el Puente Internacional. Bueno, los transportadores del Ecuador han tomado la decisión de bloquear el Puente Internacional de Rumichaca a causa del relevo que se ha venido pidiendo de la entrega del vehículo en Rumichaca a un conductor colombiano. Así está previsto el protocolo de bioseguridad establecido por Migración Colombia, de modo que ante esa situación ellos están alegando que hay vehículos que han sido mal conducidos, han sufrido algunos percances, algunos accidentes. Por supuesto es porque a veces se entrega a conductores que no son peritos un llamado a las empresas de transporte para que revisemos esta situación. Estamos a la espera de instrucciones de la señora ministra de transporte, qué decisión se toma, continúa el mismo protocolo o se hace algún ajuste. Así que esa es la situación, la problemática es del lado del Ecuador, Colombia permite las operaciones, del lado de Colombia está abierto, Aduana está operando, así que esperemos qué solución se encuentra. El cierre del transporte internacional generó pérdidas, al igual que un traumatismo en la fluidez de la mercancía en zona de frontera, donde las trochas siguen activas al paso de mercancías de todo tipo. Bueno, yo creo que la afectación es la demora en los tiempos, las operaciones internacionales necesitan movilidad, necesitan agilidad y sufre traumas en esta situación. Bueno, ahí sería lamentable porque no habría la reciprocidad, no había el mismo tratamiento y ese es el rompimiento de unos postulados del comercio internacional o de los tratados internacionales donde se exige reciprocidad. Así que sería lamentable una medida en tal sentido. Lo idóneo es que si Colombia abre las puertas, pues a los colombianos que van al Ecuador también le abrieran las puertas y se normalice el tráfico en la frontera, a los migrantes, a los turistas, y no tengamos que utilizar las trochas y todo lo que sucede clandestinamente por allá. ¡Gracias! ¡Gracias!